Hola, bienvenidos a Celerier Fashion, me da muchísimo gusto estar compartiendo con ustedes este bonito diseño. Como están viendo, se trata de un conjunto que está compuesto por una blusa y una falda. En el caso de la blusa, quiero que se fijen bien, es una blusa que es una blusita corta, no llega a la cintura, que tiene tirantes, o sea que no es de hombros anchos, que tanto los tirantes como los vuelitos que tienen en la parte delantera, están rematados por una serpentina o por una pequeña cinta decorativa. También la falda consta de dos capas o de dos vuelos, es con elásticos a la cintura, y el vuelo de abajo se superpone al de arriba con unos ricitos o una pestañita que se hace muy visible. Al igual, el dobladillo es rematado por una cinta decorativa. Es muy sencillo, muy fácil de hacer y de seguro le va a gustar mucho, mucho a sus niñas. Para confeccionar este diseño, tenemos que hacer las modificaciones de los patrones. En este caso, vamos a trabajar con el talle básico de una niña de 6 años y la longitud de la falda también de una niña de 6 años. Entonces, primero que todo, vamos a traspasar nuestros patrones y aquí yo tengo tanto el trasero como el delantero. Vamos a colocar aquí bien a la orilla el patrón y vamos a delinear, acá, vamos a delinear nuestro patrón. Ya ustedes vieron que es corta, no llega hasta la cintura, por lo tanto, hay que hacerle algunas modificaciones. Aquí, de abajo hacia arriba, yo voy a subirle 4 centímetros. Acá, 4 centímetros, entonces voy a escuadrar aquí, acá y voy a hacer la nueva línea de aquí abajo. Ya llegaría hasta aquí la blusa. Aquí sería doble la tela. Entonces, aquí, a este nivel del hombro, acá, en este extremo, acá, en el extremo externo del hombro, voy a bajar 8 centímetros. Escuadro aquí y ya tendría la nueva línea. Esta sería la parte superior, como siempre les digo, marquen para que después no se confundan porque se parece mucho a recortarla. Y este sería el costado. Entonces, ahora, vamos a hacer la parte trasera. Como ustedes vieron, es abotonada en la parte trasera, por lo tanto, tenemos que dejarle un margen para los botones. Pero, primeramente, vamos a hacer los trazos del patrón y después lo modificamos. Acá. Nosotros aquí habíamos subido, vamos a rectificar 4 centímetros. De igual manera, acá, entonces, vamos a subir los 4 centímetros. Y escuadramos aquí, acá, de esta forma. Esta es nuestra nueva línea de talla, la inferior. Y aquí vamos a hacer la línea desde la altura del costado. Escuadramos y llegamos, aquí sería, esta sería la parte superior, o sea, que nos quedaría como un rectángulo. Y este sería, acá, este, disculpen, el costado. Y este sería la parte de los botones. Por lo tanto, aquí hay que dejar un margen, que se lo, voy a dejarle un margen de 2 centímetros y medio para colocar los botones. 2 centímetros y medio y 2 centímetros y medio. Entonces, aquí voy a prolongar esta línea. Acá. Y acá. Aquí tengo para los botones. Entonces, vamos a cortar nuestros patrones para confeccionar, entonces, los tirantes. Y ya aquí yo tengo mis patroncitos, la parte delantera y la parte trasera. Este sería el frente y este sería la espalda. Ahora, tenemos que confeccionar los tirantes. Por lo tanto, esta parte que nosotros cortamos, acá, tanto de la parte delantera como de la parte trasera, no podemos botarla hasta que no hagamos los tirantes, porque tenemos que hacerla de acuerdo a la medida de lo que nosotros le quitamos acá arriba. Entonces, para confeccionar los tirantes, nosotros venimos aquí, vamos a medir aquí el centro de este hombro, acá, doblando el hombro así, contactando las dos partes. Lo vamos a colocar aquí, vamos a cerrar aquí también este hombro, así de esta forma, uniendo estos puntos. Y aquí colocamos el hombro. Vamos a unir acá donde doblamos. Vamos a confrontar los hombros. Disculpen, tienen que tener cuidado. Aquí esta es la parte del cuello o del, acá el cuello, y esta es la parte aquí de la boca manga. Ya ustedes, así de esta forma, van a confrontar los patrones, y entonces van a hacer una línea recta acá. Marquen aquí el centro que marcamos, la medida que marcamos, la mitad del hombro. Acá, y aquí abajo. Y les voy a explicar por qué lo hacemos así. Y aquí esta es la mitad, aquí donde habíamos marcado el doblez que hicimos. Fíjense, yo les quise demostrar cómo lo hacíamos, porque fíjense que el tirante no es recto en esta parte, ni recto aquí. Tienen que tener cuidado. Esta es la parte de la espalda y esta es la parte delantera. Entonces ya aquí ustedes les dejarían al tirante el ancho que ustedes gusten. Yo no lo voy a hacer muy estrecho el tirante, lo voy a hacer de 4 centímetros. Por lo tanto, en este centro, marco 2 centímetros a cada lado. Aquí 2 centímetros, y aquí 2 centímetros, y 2 centímetros. Entonces ahora ya si uno estos puntos, acá y acá. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta. Esta es la parte del escote, o del cuello, y esta es la parte que iría para la bocamanga. O sea que esta es la parte, la parte más larga es la del cuello, y esta es la parte de la bocamanga. Ahora, les explico ahora. Cuando ustedes colocan estas dos piezas, esta sería la de atrás, aquí. Fíjense que esta parte que queda para acá, donde esta lista es más larga, es la del cuello. O sea que el tirante tendrían que ponerlo de esta forma. Fíjense. Y esta otra línea, que es la más corta, es la que iría para afuera, para acá. Mirando a la bocamanga. Y aquí tienen el tirante. Y entonces ya lo que quedaría sería cortar el tirante. Y ya tenemos completo nuestro tirante. Y las dos partes de la blusita, que le vamos a poner forro. Vamos a hacerla doble. Entonces ahora vamos a establecer las medidas de la falda. Yo les voy a explicar en base a las medidas de la modelo para la cual yo estoy confeccionando esta falda. Ahora, tienen que tener en cuenta una cosa, lo mismo para cualquier edad. Esta falda tiene una fajita elastizada. Estas medidas de la fajita son independientes al largo de la falda. Otra cosa, tiene aquí un corte o es cortada a la mitad y un vuelito que se superpone la parte superior a la parte inferior. ¿Cómo vamos a hacer este vuelo? Independientemente de la medida que ustedes vayan a usar o de la edad de la modelo, siempre la faldita la vamos a hacer así. Así, vamos a hacerla de 9 centímetros. ¿Por qué? Esta falda llevaría aquí 8 centímetros para lo que sería la falda y uno para la faja, perdón, y uno para el dobladillo o la costura de la fajita. ¿Por qué? Porque aquí nosotros doblaríamos a nivel de este centímetro y vendríamos aquí a esta medida y coseríamos para aquí hacer la vaina para el elástico. Entonces, digo 8 centímetros porque serían 4 que quedarían por fuera, 4 por dentro más 1 centímetro que doblaríamos para hacer la costura. Esta sería la parte superior. Ahora aquí colocaríamos la mitad del largo de la falda. La niña a la cual yo le estoy confeccionando la falda mide 36 largos de falda, por lo tanto serían 18 centímetros el largo de la parte superior. Aquí 18 centímetros, que es la mitad real del largo de la falda, más 1 centímetro de costura. Para unir la parte inferior con la parte superior, 1 centímetro. Esta sería la medida de la parte superior. En el caso de ustedes, cualquiera que sea el largo de la falda, estos 9 centímetros tienen que dejárselos. Y este centímetro para costura. Y esta sería la mitad del largo de la falda para la cual ustedes van a estar trabajando. Si la falda de ustedes mide 30 centímetros, aquí sería 15 centímetros. Ahora, el ancho de la falda. Este contorno de cintura de esta niña es de 60 centímetros. Y yo le voy a dejar 60 más la mitad, que es 30, sería 90 centímetros. Sería el contorno o el ancho de la falda, de la parte superior, 90 centímetros. O sea, todo el contorno de la falda, más la mitad de ese contorno. En mi caso sería 90. Ahora, la parte inferior. Para la parte inferior, les dije que llevaba un vuelito. Ese vuelito, yo le voy a dar 6 centímetros. Aquí, 5 centímetros más 1 centímetro. Y les explico cómo iría este centímetro. Este sería el centímetro, que no lo vamos a hacer como doblado así, sino que lo colocaríamos aquí. Esta medida sobre esta, abierta la tela, así. Acá, y sobre este centímetro que dejamos, es que vamos a rizar para colocarlo acá arriba, para que quede rizadito. ¿Ya veis? Entonces, a partir del vuelito, colocamos igualmente la mitad de la falda, la otra mitad. 18 centímetros en mi caso. Y es la mitad del largo de falda de la niña, para la cual yo estoy haciéndole esta falda. 18 centímetros. Y aquí, un centímetro que voy a dejar para el dobladillo. Un dobladillo muy pequeño, porque le voy a colocar una cintica decorativa. Esto es todo. Ahora, con lo que respecta al largo. Ahora, el ancho, pues, suficientemente ancho para que quede bien rizado sobre la parte superior. Aquí mide 90 centímetros, casi un metro de ancho. Por lo tanto, yo aquí le dejaría el doble de esto. Pudiese ser, por ejemplo, 180 centímetros sería el doble. No hay que ser tan preciso. Puede ser un poquitico más, un poquitico menos. Pero sí con suficiente ancho para que quede bien rizado sobre esta parte superior. Y eso es todo. Un poquito complicado de medidas, pero tienen que hacerlo así. Porque si no establecen bien las medidas, no van a cortar bien. Y si no cortan bien, puede que le quede un poco corta la falda. Eso es todo. Vamos entonces a cortar la falda y la blusita. Yo voy a utilizar este tejido. Como ustedes ven, tiene un estampado un poquito grande, pero es para una niña grande. Y me lo pidieron para una ocasión muy especial de playa o alguna actividad que tiene la niña. Entonces, es una tela que tiene, es de algodón con un poquito de poliéster. Que tiene bastante buena caída. Y la faldita es sencilla, sin forro ni nada. Pero la blusita sí la vamos a hacer doble. O sea, con un forrito, pero de la misma tela. Entonces, ya aquí tenemos cortada la blusa. Vamos a explicarle bien. Acá tenemos la parte anterior doble, por supuesto. Le dije que le iba a poner forro. La parte de atrás o la parte de la espalda, igual. Le vamos a poner forro. Los tirantes. Acá, con el margen para la costura. Y aquí, algo que no les había explicado. Esta blusita lleva dos vuelitos acá, en la parte anterior. Entonces, aquí están cortados los vuelos. Este es de 6 centímetros. Y este otro es de 12. El doble. Porque los dos irían aquí uniditos y rizaditos. Y van rematados con una cintica decorativa, al igual que los tirantes. Esta es la cintica decorativa que vamos a utilizar. Entonces, aquí está la falda. La parte superior. Que ya le dejé los 90 centímetros de ancho. Por la medida que necesitaba. Y aquí está el doble. Como ustedes ven, tengo los dos paños. El doble de la parte superior. Ya entonces, ahora lo primero que yo voy a hacer es cerrar. Acá. Todas estas. Todas estas piezas de la falda. Voy a cerrar la parte superior. Con costura recta. Le voy a pasar el over. Acá sí. Aquí. Después la parte de abajo. Ya la voy a cerrar también. Acá. Con costura recta. Con el over. Esta sería la parte inferior. Y entonces, posteriormente. Le voy a hacer. A pasar el over o zigzag. A todas estas orillas. Así quedaría nuestra costura. De los costados de la falda. Tanto de la parte inferior. Como de la parte superior. Además. Le pasé el over a todas las orillas. Tanto la de la parte de arriba de la falda. Como la de la parte de abajo. Y así vamos adelantando. Y no se nos daña la tela. Por lo menos en mi caso. Que es una tela un poco. Que se deshilacha un poco. Entonces, esta sería la parte superior. Y vamos a trabajar sobre ella primero. Vamos a confeccionar primero que todo. Las fajitas de la falda. Recuerden que nosotros habíamos dejado. 8 centímetros más 1 para doblar. Entonces vamos a marcar. A partir. De acá. De esta orilla. 9 centímetros. Por todo el contorno de la falda. 9 centímetros. Y 9 centímetros. Acá igualmente. Marcamos. Y entonces ya después doblarían acá arriba. Quizás no puedan apreciarlo mucho. Pero en realidad lo que hice fue marcar los 9 centímetros. Desde acá hasta acá. Doblarían aquí un centímetro. Y colocarían. Sobre esta raya. Si les aconsejo aquí. Lo hagan con alfileres. 9. Y así van. Haciéndolo por todo el contorno. Ahí. Una vez que lo tengan todo con alfileres. Todo el contorno de la falda. Pues entonces planchan. Y le hacen la costura. Y le hacen la costura. Acá aquí. Finita. Después hacen una aquí arriba. A 2 milímetros aproximadamente. Para que no se les corra el elástico. Y una costura en el centro. Entonces ya queda confeccionada de esta forma. La fajita. Le hicimos acá. La costura esta. Que le hicimos también esta otra costura superior. Bien pegadita aquí. A esta parte de acá de arriba. Y una costura intermedia. Para pasar los elásticos. Para pasar los elásticos. Pueden zafar aquí. A nivel de la costura. Un pedacito. Lo pasan. Y después cierran a mano. Ya aquí. Esta parte superior. Vamos a dejarla por el momento. No vamos a rizar hasta que no esté finalizado todo. Entonces vamos ahora a confeccionar la parte inferior. Recuerden que yo les había dicho que sobre esta parte superior íbamos a colocar la parte inferior. Y que teníamos que hacerle acá. Acá como una pestañita. Un doblez. Rizarlo primero. Y después coserlo a la faldita. Vamos a rizarlo primero. Para que sea mucho más fácil colocarlo a la falda. Entonces tendríamos que hacer algo similar a lo que hicimos en la parte superior. Recuerden que habíamos dejado acá arriba 6 centímetros para lo que era ese rizo. Esa pestañita que vamos a rizar. 5 centímetros sería lo que vamos a tomarnos para ese vuelito o ese rizo que lleva encima. Más un centímetro para la costura. Entonces tendríamos que doblar 3 centímetros y medio. Acá 1 centímetro para colocar aquí la costura. 2 y medio por esta parte. Y 2 y medio por acá. Que sería lo que nos quedaría el ancho del rizito. Entonces vamos a marcar igual que como hicimos. Vamos a marcar aquí para que ustedes vean 3 centímetros y medio. Los 2 y medio del vuelito y los y el centímetro de la costura. Acá sería los 3 centímetros y medio. Acá 3 centímetros y medio. Aquí midiendo desde esta orilla hasta acá 1 centímetro por aquí vamos a ir rizando. Esto sí, tenemos que ir marcando los 3 centímetros y medio por todo el contorno y plancharlo para que no sea mucho más fácil. Y aquí está todo alfileteado por la orilla. Si quieren para más seguridad pueden ir banando. Entonces ya la planché también y ahora así por la parte revés. Así voy a ir rizando todo esto aquí a 1 centímetro de esta orilla. Voy a ir rizando para ya una vez rizada la coloco sobre la falda. Aquí está rizado. Esta parte inferior. Vean que a 1 centímetro aproximadamente de aquí de esta orilla. Fíjense, por eso me refiero yo que es a un vuelito porque queda como un vuelito la parte que monta. Entonces ahora tendríamos que colocar esta parte inferior, coserla sobre la parte superior. En esta ocasión tienen que ponerle alfileres, tienen que medir bien para que no se les vaya a quedar la costura por fuera. Aquí en este costado vamos a hacer coincidir el costado este. Pero fíjense, tienen que alinear bien aquí estas costuras para que cuando vayan a coser la parte inferior sobre la superior no se les salga. Y les quede bien cosida. Vamos aquí. Vamos acá, este otro costado. Fíjense como yo le hago. Yo coloco aquí las dos orillas y volteo para que no haya equivocación. De esta forma. Ahora vamos a medir la mitad aquí de la parte superior. Pueden hacer medir esto antes de comenzar a colocar la parte inferior sobre la superior. Acá, esta otra mitad sería aquí. Con mucho cuidado. Aquí vienen igual. Miden y colocan. Y mientras están cosiendo, estén mirando bien, no vaya a ser que se les desplace la costura. Yo les recomiendo que primero le pongan alfileres y ya después lo irvan. Bueno, entonces van a coser así, van a ponerle alfileres por todo el contorno. Lo van a ir banal y posteriormente van a ir cosiendo. Como siempre les digo, si los rizitos están un poquito, la parte inferior queda un poquito más ancha, sobre la tela pueden ir rizando. Entonces así, vamos a coser aquí y le vamos a colocar una serpentina por encima de esa costura. Y ya vamos a colocar la serpentina de la parte inferior. Y ya hemos colocado, como ustedes ven, el vuelo sobre la costura. Le pusimos una serpentina para que quede mucho más bonita, mejor acabada. Y colocamos la serpentina en el borde inferior de la falda. Y aquí, como ustedes ven, esta falda está lista para colocarle los elásticos. Y así quedaría la fajita. Después de haberle colocado los elásticos, como yo les dije, yo hice una abertura, pasé el elástico y después le cosí a mano. Ya está completamente acabada. Miren qué bonita la falda. Una falda muy sencilla, muy bonita y bien vaporosa, bien cómoda. Que pueden hacerla incluso hasta de dos colores si a ustedes les gusta. Acá abajo, igual con esta cintica decorativa, pueden o no pueden usarla o colocarle otra que ustedes tengan. Me imagino que a esta faldita les gusta muchísimo. Pueden combinarla con otros topecitos. Y es realmente bien cómoda y bien práctica para tenerla en el guardarropa de sus niños. Una vez que hemos terminado la falda, pasaremos a coser la parte superior o lo que sería el topecito. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar todas estas cinticas decorativas o serpentinas. Aquí en los tirantes, vamos a quitar los alfileres para que vean. Aquí. Tomaríamos acá el tirante. Colocaríamos una serpentina aquí, aproximadamente a un centímetro. La otra aquí. Una vez que hagamos los tirantes, vamos a hacerlo entonces con los vuelos. Recuerden que les dijimos que era un vuelo de 12 centímetros y este otro de 6 centímetros. Esto es en el caso que yo utilicé, las medidas que yo utilicé para el vuelo. Si la niña es más grande, pues pueden hacerlo más grande. Si es más pequeña, por supuesto, más pequeño el vuelito. Entonces, aquí igual, colocaríamos aquí. Primero le pasamos el over y después le colocamos la serpentina aquí aproximadamente a un centímetro. Cogiendo solo la puntita de la serpentina, volteamos y le hacemos una costura pegadita acá a la serpentina. Así coseríamos la cinta decorativa. Como ustedes ven, tomando solo el bordecito de la cinta a un centímetro aproximadamente, como les dije, de la orilla a ambos lados. Posteriormente colocamos la otra pieza. Recuerden que el tirante lo vamos a hacer doble. Lo ponemos bien, alineamos bien las orillas. Colocamos alfileres para que no se nos desplacen las telas. De esta forma. Y ya después, por esta parte, vamos a coser por encima o un milímetro aproximadamente por dentro de la costura. De esta forma, ya después lo volteamos y así nos quedaría el tirante. Ya listo para colocarlo. Con la cintica decorativa que sobresale por ambas orillas del tirante. Una vez que hayamos confeccionado estos tirantes, entonces pasamos a lo que es el toquecito. Recuerden que dijimos que lo íbamos a hacer doble. Aquí tenemos las dos partes. Para darle un poquito más de consistencia. Porque esta tela es un poquito... Es muy ligera. Es muy suave. Entonces, aquí una vez que tenemos el topecito, ya le había dicho que íbamos a hacer los vuelitos. Le colocamos primero que todo la serpentina. O la cintica decorativa que ustedes le quieran colocar. Como les expliqué, le hicimos el oven. Le colocamos la cintica, volteamos y le hicimos una costurita por encima. Ya los rizamos y las colocamos una encima de la otra. Entonces, quiero explicarle algo. Ya este iría, este vuelito iría acá arriba, encima. Pero hay algo que quiero explicarle. Como ustedes ven, tienen que dejarle acá atrás. Vamos a explicarle por la parte de atrás. Aquí hay que dejar el suficiente espacio para que cuando hagan tope aquí en este borde, aquí en este costado, no les falte tela. O sea que quedaría así. Aquí ponen alfileres. De esta forma ponen alfileres. Así. Van colocando alfileres aquí en toda la orilla. Acá. Aquí me va a sobrar vuelo, no importa. Acá colocan aquí. De esta forma. Y aquí vienen igual y hacen la misma operación. Para que no les falte acá. Que es lo importante, que aquí en el costado no les falte. Aquí como ustedes ven, tienen que colocarla de esta forma. Entonces aquí le pasan una costura finita y cortan, recortan todo acá, el contorno de acá. Como ustedes ven acá a la orilla para que ya les quede la forma de la boca manga. Quiero mostrarles como yo he cosido aquí y como voy a ir cortando para que ustedes se den cuenta. Aquí cosimos aquí el bordecito de la boca manga al vuelo. Vamos a cortar aquí, miren. Fíjense. Acá cortamos ya el vuelo para, les digo que tiene que sobrarles vuelo acá en los extremos para que no nos falte después aquí en el costado. Porque el vuelo como ustedes ven llega hasta aquí, hasta el costado. El vuelo de abajo llega hasta aquí, hasta el costado. De igual forma hicimos aquí. En este caso, como yo les dije, el vuelo sobró un poquito, pero es mejor que sobre, que no que falte. Entonces hacemos la misma operación. Cortamos aquí la boca manga. Y ya tengo el vuelo perfectamente alineado aquí a las bocamangas y a los costados. Entonces ahora tendríamos que, yo también le pasé, como ustedes ven, una costura aquí para coser el vuelito a lo que es el topecito. El cuerpecito del topecito. Y aquí entonces tendríamos que colocar los tirantes. Recuerden que nosotros dijimos que la parte más corta del tirante iba para afuera. Fíjense. Acá. Que le pusimos esta parte larga, es la parte del cuello. Acá. Entonces, colocaríamos el tirante iría así. Hay que dejar aquí un margen de un centímetro, un centímetro y medio para la costura. Entonces ya colocaríamos el tirante de esta forma. Alineado aquí, a este extremo de acá. Le ponemos alfiler para que no se nos desplace a la hora de correrle. Y como les digo, aquí dejando aproximadamente un centímetro o un centímetro y medio para la costura. Hacemos lo mismo con este otro tirante. Acá, la parte más corta va para afuera. Aquí así. De esta forma. Acá. Así. Entonces ahora colocaríamos lo que sería el forro sobre aquí y vamos a también a ponerle alfileres. Aquí. De esta forma. Aquí ya estaría. O sea, besándose. Aquí. Besándose el derecho con el derecho. Entonces vamos a coser acá la bocamanga. Toda la parte superior del tope y la otra. Y aquí la bocamanga. Está cosido. Como ustedes ven, cosimos el forro. Bueno, vamos a cortar aquí este sobrante. Cosimos las bocamangas. Le hice los cortecitos estirándole para hacer el over aquí a las bocamangas. Entonces ya esta parte delantera la tenemos casi lista. Aquí está. Sí hay que planchar para sentar todas estas costuras. Aquí ya lo tenemos. Ustedes ven. Aquí ya está. Aquí ya está. Entonces ahora tendríamos que pasar a la parte trasera del topecito y lo primero que tenemos que hacer es colocar los tirantes. Aquí yo tengo la parte trasera. Aquí yo tengo la parte trasera. Esta es la parte superior. Es casi igual. Y esta es la parte inferior. Yo aquí. Recuerden que es abotonada en la parte trasera. Y yo acá no le hice costura. Si no que la hice interiza. De esta forma. Pero ustedes pueden hacerle una costura y para que les quede doble. O sea, puede hacer una costura aquí. Lo que sería acá. El forro con la tela principal en mi caso es la misma tela y entonces como tenía suficiente tela me daba el ancho. Pues yo no le hice costura aquí donde van los botones. Entonces este me quedaría así. Este sería el costado. Y este sería la parte superior. Y aquí iría esta otra parte. Acá. Aquí irían los botones e irían los ojales. Entonces ahí yo tendría que colocar los tirantes. Primero que todo los tirantes en esta parte superior. Para colocar los tirantes. Lo primero que yo hice fue hacerle una marquita aquí. Una marca para saber cuál era el centro. Y ahí en ese centro voy a colocar el centro del tirante. Por lo tanto acá. Esta sería la parte externa de mi blusita. Yo colocaría aquí así. Derecho con derecho. Colocaría aquí el tirante en el centro. De la parte trasera. Aquí miro. Coloco el centro del tirante. Acá. Y el centro del otro tirante aquí. Ya yo tengo la marca. Ustedes le pueden hacer la marca al tirante. Y a lo que es la parte del topecito. De esta forma. Ya yo tengo aquí colocada. Entonces ahora voltearían el forro sobre la tela principal. De esta forma. Aquí. Así. Y asá. Este sería el forro que ya estaría cosido el forro a la tela principal. Aquí en la parte trasera. Aquí así. Entonces lo mismo que hicimos con la parte delantera vamos a hacer con la trasera. Vamos a pasar una costura por aquí y después le vamos a hacer aquí un zigzag o el over para que la costura se refuerde. De esta forma quedaría cosida ya la parte superior de lo que es la parte trasera o la parte de la espalda junto con los tirantes le hicimos un zigzag. Entonces ahora tendríamos que voltearlo aquí con cuidado aquí las esquinitas, sacar bien la esquinita. Aquí. Ya el topecito va tomando forma. Aquí tenemos. Y aquí está el tope completamente. Entonces ahora tendríamos que coser los costados. Aquí voltearíamos. Acá el costado. Uniríamos aquí en esta costura para coser de un extremo al otro. Con costura recta y le pasamos over o zigzag. Y así lo hacemos en los dos costados. Y así quedarían cosidos los costados. Ustedes ven. Costura recta. El over las volteé para atrás para que no se hiciera mucho bulto aquí con estos vuelitos. Las planché todo el topecito. Ya está listo para hacerle el dobladillo acá abajo que es lo que nos falta. Y colocarle los botones y hacerle los ojales. Entonces primero que todo vamos a hacerle el dobladillo. Y vamos a hacerlo de esta forma. Aquí vamos a voltear los derechos, contraderechos. Aquí así. Acá. Y vamos a ir cosiendo por toda la orilla con mucho cuidado. Yo les recomiendo que aquí alineen las costuras de los costados. Le pongan alfileres aquí hasta donde pueda. Y vamos de esta forma así. Y después por el otro lado hacemos lo mismo. Dejando aquí al frente. Una abertura de aproximadamente 8 a 10 centímetros. Para entonces ya que quede bien volteado. Y posteriormente le pasamos una costura. Acá. Después que esté ya cosido por dentro. Y una vez que hayamos hecho esto. Pues entonces hacemos los ojales para colocarle después los botones. Y el resultado sería este. Un dobladillo bien acabado. Pulido. Que es cómodo. Que no molesta la costura. Ya estaría nuestra blusita terminada. De igual forma hicimos los ojales. Colocamos los botoncitos. Los botones blancos. Ya este sería un topecito. Ustedes ven ya queda terminado el conjunto de la niña. Compuesto por un topecito. Un topecito que pueden apreciar. Es de tirante. Es corto. No llega hasta la cintura. Que tiene un vuelito en la parte superior. Un vuelito doble. Uno arriba. Otro abajo. Fíjense como no llega hasta la cintura. También pueden ver la falda. Es una falda elastizada a la cintura. Le creamos dos vainitas. Y introducimos el elástico para. Así de esta forma. Pues es muy cómoda. Y además se puede aprovechar mucho más. Tiene un vuelo en la parte de abajo. Con una cinta decorativa. Que cubre la costura. Y otra cintica decorativa. En la parte inferior. O en el dobladillo. Como ustedes pueden apreciar. Es un conjunto. Muy veraniego. Muy bonito. Muy práctico. Que tiene múltiples múltiples usos. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado este tutorial. De verdad. Que muchas gracias por su tiempo prestado. Un abrazo grande. Nos vemos en el próximo tutorial. Que Dios me las bendiga mucho.